Cada año en Opening Day, nos unimos para esperar, para creer, para ser parte de la comunidad. Opening Day puede ser pospuesto. Pero la unidad, la esperanza y la comunidad no debe serlo. Este es un juego de equipo jugado por individuos. Y cada uno de nosotros tenemos un rol que jugar. Aunque estemos separados, podemos unirnos. Gracias. Gracias. Gracias.